Otra y dos Seba, seba, producción Esa Me dices que te alejas Que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Y que te lo quisiste Porque entonces me diste Debo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya Voy a empezar contenta con tu maldad Aunque tú eres un hombre que te amó Y que todo el alma haces amorcería Ven Todo aquello oscuro en la habitación Tu cuerpo y tu perfume y tu calor Llena de la vida en mi corazón ¿Por qué a mí, amor? ¿Por qué a mí? Sechaba el sacarranco Señores Y aquí está, una de las grandes voces, de gran trayectoria, a nivel nacional, internacional, sí, Carlos Parvino, lo magnífico de la cumbia. Madrecita, ¿te acuerdas como yo la quería? Pero vino Segundo Vázquez y se la llevó para nunca la volver. ¡Vamos a él! ¿Qué digo? ¡Vaya programando, vaya programando! La quería, y de parte de la invidora no fue, para siempre. Adiós y el sueño que ya volvía a mi lado, y nosotros hoy la liberan, ¿por qué no duré? ¡Vaya programando! La verdad que quiero cantar, si veo una copa de inocente sentimiento, reíjate el alma hoy a recordar, nunca volvió, no, 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 nunca volvió, no, 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 nunca volvió. ¡Vaya programando! Y seguimos, presentando la buena música, el sabor, para la gente, de Chonta, Valvallego, el argentino, Perito Rayos, y Comercial Papo, para todo el mercado, Pai de Sagrado, es el único, no hay más, y su amor, Yané. ¡Buena conté! ¡Yané, yané, 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 yané! Para decirme esas cosas como la quería, pero algo de grato se fue para siempre. Anoche con hielo que ya volví a mirar, mis ojos no irán y vean porque no dormí. Anoche con hielo que ya volví a mirar, mis ojos no irán y vean porque no dormí. Nunca volvió, no, 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 nunca volvió, no, 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 nunca volvió. Anoche con hielo que ya volví a mirar, mis ojos no irán y vean porque no dormí. Señoras y señores, amigas y amigos, y el día de hoy...